...atentos allí al aparato, se dio la partida en la primera válida para el juego de 5 en 6 está retrogradando un poquito la Granillao que quedó ahora en el último lugar y Ciciriana que en el penúltimo que está por la clásica Cheró a dominar a Moridance el que corre en el segundo viene acomodándose Tronadora por la parte central y Kiss corre ahora en el cuarto lugar en el quinto Summer Spring se recupera algo la yegua la Granillao dejan rezagadas a la yegua la de Luis en el penúltimo lugar junto con la igua Princes del Seidamaun Queen está clásica Cheró a dominando Kiss por fuera y Siciliana las tres igualándose en la primera de las válidas para el juego de 5 y 6 cuando se aproximan ya la última curva clásica Cheró por dentro Kiss por la parte central Siciliana por la parte de afuera Tronadora corre ahora en el cuarto lugar cuando entra Loña en plena recta final la Tordilla Siciliana en la primera de las válidas para el juego de 5 y 6 dominando y saca dos cuerpos de ventaja trata de asegurar la victoria cuando faltan 200 metros para la llegada y le se gana fácilmente la yegua Siciliana Kiss pelea el segundo puesto con Summer Spring que viene en la baranda Siciliana número 11 esa es la ganadora en la primera del 5 y 6 ganó Siciliana Summer Spring en el segundo Kiss en el tercero la lleva Moridance en el cuarto en el quinto Tronadora Tronador